y ahora sí podemos continuar creo que creo que creo que no quiero ver si quiero grabar el siguiente vídeo para el siguiente vamos al siguiente mundo de hecho voy a mover el interior vamos a hacer este vídeo creo que es el décimo episodio porque si no sabía yo si grabar el siguiente o para estar matando a estos pero bueno a ver si podemos llegar hoy es el décimo episodio y apenas me gusta madre que estoy ya con los mensos con los 6 takes o sea y la verdad debo de seguir cogiendo todas las monedas debo de hacer acá dale debo pinche goomba debo estoy guardando en un nuevo disco duro de 4 teras debo ya sabía yo que iba a grabar un disco duro de 4 teras debo pero no bajita ahora coge la moneda debo se traba debo que amorense debo ay no quiero una flor de fuego debo en algún momento nos puede inspirar debo si pisando boomba debo venga aquí y acá agado dije agado dios esperen dios ustedes que que te caiga la moneda y sin que te caigan las monedas debo venga venga muerde coge la moneda debo ah ya iba a pensar debo hacer eso no que se me cae la moneda debo ya muerde ya muerde si ah si y no te caiga la pirania me cago en su mierda dios de la del patano venenoso dios me cago con el patano venenoso dios me cago con el patano venenoso dios a ver tío son problemas tío que tengo que grabar tío a ver a ver no no tiene idea que pasara eso tío a ver a ver a ver a ver puto tío no vi el otro tío a ver en serio a ver 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 bomba que la necesito esto es un boom boom esto es una pinche un millar de otros tío para que no me mate tío si como esto tío como esto tío debería debería bajarle un poco el volumen tío en serio tío debería bajarle un poco el volumen tío ay la pinche piraña donde esta hay hay en serio se me cae la bomba tío me van a pedir a la hélice tío la hélice para que no pelear a la hélice tío para poder no 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 puto tío me están haciendo perder tiempo tío tío me mialo osea que le pasa tío porque estoy grabando este video tío para ver si no sube esto tío ¿Dónde está la peraña, Dio? ¡Muerte! ¡No, Dio! Dije que no flote, Dio Yo iba a coger eso, Dio ¡Joder! ¡Lánzale! Veo, te digo, ¿por qué no sale? No te sale, vio, maldito tarado, veo A ver... Pinche tarado de la bomba ¿Por qué le pasa, veo? ¿Qué? Eso no lo debía hacer, vio No lo tire, vio, por favor, vio No lo tire, vio Porque siempre tengo que hacer... En serio Que no se te caiga la bomba, vio En serio, no debía hacer eso, vio No te atreves, vio Ahí está No te atreves rápidamente, vio Hasta que se llegue a esto Hasta que se llegue el puente, vio ¡Suscríbete al canal! 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 No hay tiempo. A veces no puedo hacer fast forward, o si no puedo hacer esto, tío. Hacer todo el día, tío, esperando, tío. Creo que aquí había... Por acá había... Caminas, tío. A ver si no te trolea la... ¡Trolea la wea, tío! Sí, tío. Y apenas sonó ese sonido. Será el chamaco, tío. Será el chamaco, tío. No sé por qué lo hace, tío. Se hiciera una flor de hielo, tío. No interesa. Ah, sí. No me interesa esta cosa. Aquí está la primera moneda. Ah, sí, tío. De hecho... De hecho, cuando me suicido, suena también el win mode. Ah, sí, tío. De hecho, no sé por qué hice la de... ...la de Mati morir, ¿no? No. A ver... Si llego el camino normal, tío... Vale, por lo menos aquí está el campeón. Ah, no, tío. Tío, check point, tío. O sea, ¿para qué me interesa el check point, tío? O sea... Ah, sí. Aquí... Aquí hay hay... Una bajada, tío. De hecho, si lo agarran, tío, antes de... Antes de que se me vaya el camino, tío. Acá hay moneda, tío. ¿Para qué me interesa la moneda, tío? ¿Para qué me interesa la moneda, tío? Vamos a ver si... Si sigue moviéndose, tío. ¡Dale! Dale, mátate, tío. O sea, ya iba a ser el low, tío. ¿Y por qué tengo el puesto el S, tío? Bueno, ya después el low. En el siguiente pixel, yo creo que... Creo que está de eso, tío. Pero ahí está más... ¡Se da, chamaco, tío! ¿Por qué vuelves a hacer lo mismo, tío? Tirar una flor de hielo, tío. Ah, sí. Aquí hay una iris, por si acaso, tío. Porque... Aquí hay un... Aquí hay un... Aquí hay un... Aquí hay otro, tío. A ver... Aquí está la segunda moneda, tío. Que se me acaba de girando. Ah, sí. De hecho... Acá nos va a dar un bloque post, tío. Sí, por qué... ¡Hagábalo, tío! ¡Hagábalo, tío! ¡Hagábalo, tío! Por favor, tío. No me gusta que haya tus pendejadas, tío. Sí. No... No lances hasta que ven... Hasta que caiga la moneda, tío. Será el chamaco, tío. ¿Qué haces, tío? Tío. Ah, tío. La verdad que... Es que... Esto es... Esto es un... Ahí está, tío. Mejor... Mejor entrar todo, tío. Ah, sí. Por ahí... Ah, sí. Para que no se lo olviden, tío. Acá hay una... Hay una hélice, tío. En ese camino, tío. En caso de que quieran sacar esto, tío. Pues aquí hay una hélice. Una... Un bloque de hélice, por si acaso, tío. Otra vida que saco, tío. Y llevo 98, tío. 98 vida, tío. Y creo que voy a llegar al 99. Sí, porque hay un... Hay un... Hay un secreto, tío. Que se puede hacer, tío. Y no me gusta hacer eso, tío. Ay, yo tengo que luchar contra los piranillos otra vez, tío. ¿Saben qué? Creo que voy a cortar, tío. Que... Porque no quiero hacerme una tira, así que... Mejor corto, tío. A ver. Ay, tío. Con los hongos, tío. Con los hongos, tío. Con los hongos, tío. Venga, tío. Siguiente, tío. Ya sabrás lo que digo, tío. Que... Resulta que estoy... Estoy grabando, tío. Y con el nuevo disco de 4T que estoy probando, tío. Sí que está papareando, tío. Diecisiete minutos, tío. Güeyon. Güeyon. Tengo que personalmente, tío. No me mandes este mensaje, tío. Yo ya sé, tío. De... Apretar el botón 1, tío. No me mando por esas piñanas, tío. A ver. Creo que estoy grabando desde... Desde... Desde la tarde, tío. Que estoy grabando. Son las siete cincuenta y... Güeyon. Tengo que terminarlo rápidamente antes de las ocho, tío. Sí, lo tengo que grabar al... 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 Un cinturio, creo que sí. Me está complicando hacer esto. Venga. Cinco castillos, tío. Y apenas es el último nivel, tío. Dale, tío. Si vienes el ítem, te mataste, tío. Yo necesito la iris, tío. Tadado, tío. Mira, es que lo peor, tío, es que no puedo pasar el nivel, tío. ¿Eh? No sé cómo lo hice, tío. Tadado, tío. ¿Por qué no va a hacer el giro, tío? No, pero hace un corto, tío. ¿Por qué no giro, tío? ¿Será chamaco, tío? No, 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 no. Venga, la primera moneda, dije, tío. La primera moneda, tío. Es que soy huevón, tío. Nada más por esto, tío. Un hechizo de Iggy, tío. La verdad es que no sé cuándo puedo grabar este video, tío Puta madre, tío Espera, chamaco, tío, mátate El primero monero, tío Tirón, tío, en este Tirones, tío En vez de cuándo, tío ¿Desde cuándo me van a dar tirones, tío, en el juego, tío? Estoy grabando Ah, sí, eso se debe de hacer rapidito, tío Sin que te toquen, tío Ah, Google, no estoy Estoy jugando, tío ¿Por qué presta el botón de Google, tío, en mi celular, tío? Será chamaco, ¿verdad? Chamaco, pego ¿Por qué no gira, tío? ¿Por qué no gira, tío? Maldición Ven Eso es lo que No sé qué le pasa cuando estoy girando, tío Estoy agitando, tío O sea, estoy agitando así, tío Y no carga, tío Lo que serían los datos, tío De la hélice Ven Muy lento, tío Porque creo que me salió mal A lo bruto, tío En serio, le hago Dale, mejor que te mate, tío Nada más Ay, que no pasará eso, tío Venga Rafa, Mario, tío Que no ve que estoy grabando el video, tío Ah, tío Y me manda una notificación, tío De mi celular, tío Otra vez Otra vida, tío Otra vez, tío No, güey Aléjate de eso, tío De hecho, sí También se puede hacer esa cosa, tío Vale, fui Esta es la última moneda Hasta que se caiga, tío Yo mejor Mejor que ya estamos llegando, tío Ya estamos llegando, tío Ah, pero sin que te toque la wea, tío Puedes cortar en esa parte Muy bien Pues ya estamos en esta parte, tío Donde me acabo de cagarla Venga Entra Entra rápido, tío Y no sé por qué lo estoy grabando desde temprano, tío O sea, yo quería hacerlo desde el aceite, tío Pero no me dio tiempo, tío A ver Ay, tío, tío El Super Mario Maker, tío Como siempre, su ladita más genial de Kame, tío Kame El chinchón gigante, tío Y no va a poder, tío Porque la pena yo me la pasé, tío Puta madre ¿Por qué se movió, tío? Eso no es hip-box, tío O este Aquí no me salió, tío Pero Aquí está el weymo, tío No sé O sea, marco No Ya Listo, tío Otra llave que conseguimos, tío Y sí Ay, tío Lo que me coge este trabajo, tío Concibilo, tío Y por cierto Estoy usando mi HP para mí Para grabar el grupo de Wii, tío ¿Por qué? Como siempre, tío Secuestrando la picha Y ya tenemos toda la moneda, tío Así que Creo que ya es dejar el video, tío O sea, la moneda del mundo 5 completada, tío Y claro Pues aquí es donde me Donde grabé la parte 11, tío O sea, de nuevo con mi voz, tío Así que Creo que vamos dejando en el siguiente episodio, tío Espero Espero que les haya gustado, tío Y sí Espero que no me pase lo mismo, tío Como la vez pasada, tío Que en los videos Sin voz, tío Así que Y claro Nos vemos en el siguiente video, tío Adiós Voy a quitar esto Gracias Gracias